Demetrio Demetrio era una saltante del rancho las coloradas Sus guaridas las tenía en el tanque de Santana Ahí robaba ganado que siempre bajaba al agua Tenía fama de asesino, era valiente y astuto Cuando bajaba a los pueblos a todos causaba susto Porque tenía la costumbre de matar nomás por gusto El tuerto y Juan Mataburras siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza sabían muy bien sus secretos También conocían el campo donde enterraba a los muertos Tenía una pata de palo, tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos, pero cuando disparaba Era tan bueno tirando y al blanco nunca le erraba Caminaba por el bosque cuando vio a los federales Les grito aquí está Demetrio que es hombre de los cabales Se agarraron a balazos matando a veinte rurales Pero un día que lo dejó al pueblo Iba a ver a su adorada De una cerca le tiraron matándolo por la espalda También murió su caballo perforado por las balas Así que ya lo mataron, lo tiraron en el monte Para que se alimentaran los buitres y los coyotes Y hacia su vestido corriendo y aullando toda la noche Música 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 Música